Pero ¿sabes qué? Era bien chistoso porque eso sí no me interesaba. Eso no era... Eso yo no quería. Y trabajé de actor en Telemundo porque también allá faltaban mexicanos y en una de esas me vienen y me dicen los de casting pues los conocía porque a través de José Luis pues ahí estaba siempre entonces vienen y me dicen oye, necesitamos un personaje y pues a ver y me metieron y estuve en una de las mismas telenovelas que salió José Luis me metieron. ¿En cuáles estuviste? Dama y Obrero. Estuve en Reina de Corazones que todavía andan ahí donde ando con pistola y con este... Se me van los nombres de los actores y actrices pero con actores así chidos. Con este... Tengo bien borrado el cassette. Carlos... Ahorita me acuerdo de su apellido. Pero... Carlos Ponce. Ah, Carlos Ponce. No sé por qué se me va. Pero con Carlos Ponce era así de yo de doctor en una escena hablando con él. Ah, sí, sí. Que se casó con una regia. Eso no sabía. Sí, con Karina. Karina Banda. Eso no sabía. Pero sí, así de eso. Yo no, el papá del niño. Yo... Yo tengo los resultados en mi mano, señor. No me acuerdo cómo se me llamaba. Era Santa Diabla. Esa era otra telenovela. Pero estuve ahí sacando... Pero ¿sabes qué? Era bien chistoso porque eso sí no me interesaba. Eso no era... Eso yo no quería. Simplemente te daba dinero. Pues ni tanto tampoco. Digo, me pagaban como si fuera guest actor. Ponían mi título en la pantalla. Hoy con Daniel Luna decía... Me estaban dando un crédito bien chido. Pero era muy chistoso que cuando me hablaban yo veía tanta raza luchando porque los metieran las telenovelas. Y yo decía... ¿Sabes por qué me lo dan a mí? Le estoy quitando. Porque me vale un pepino. Sí. O sea... Porque vienen y buscan al que no le interesa y al que le interesa... No, tú no. Es muy chistoso. Suele pasar, sí. Pero estuve de actor. Y... Y... Después... Bueno, pasa el tiempo, pero mientras estoy ahí de actor, vivo el... Pues las más bajas que te puedas imaginar ahí. O sea, no estaba... No estaba generando... La pasaste más fuerte en Miami. Sí. Sí, sí. O sea, y era de... Hasta... En Miami es muy chistoso porque hasta el que no le falta nada en otro lugar, si llegas a Miami, ahí sí te falta. Su nivel de vida, caro. Muy caro. Que a mí no me gusta Miami por eso y se los he dicho a todo el mundo y sin afán de ofender a... A nadie. Sí, sí. Porque de repente sí les digo a... Cuando lo digo dicen... O sea, sí me ven mal que diga yo que... Que Miami no me gusta. Miami me encanta. Pasar de pasada. Y disfrutar lo que... Y lo que se disfruta de Miami muy bien. Pero para vivir en Miami... No. No. Y... ¿Qué más te digo? Ahí la pasaste dura porque no había tanta lana. ¿Dónde vivías? ¿Con quién vivías? ¿Vivías con José Luis? Bueno, viví un tiempo con José Luis, pero luego José Luis ya le toca regresarse a México y ahí a mí me toca irme a meter a... ¿A dónde? Pagar un dineral por un cuartito. Y estamos hablando de que sí es un dineral por un cuartito. Sí, sí. Les puedo decir. O sea, pagas dos mil dólares al mes y... Bueno. Y si quieres pagar menos, también puedes pagar menos, digamos, mil quinientos, pero en un área donde... Donde... Entonces... O está bien feo. Entonces es... ¿Qué escogen, no? Pero... ¿Y con qué te mantenías ahí? ¿Con esos... ¿Con los papelitos? Con... Sí, bueno, yo daba clases de música. O sea, así es lo que tuviera que hacer, pero... Pero sí fue... O sea, mucha lección de humildad, bien cañón, porque te digo que no era yo soy ni qué... O sea, olvídate de eso. Son lecciones a huevo que te da la vida. Sí. Y te aterriza otra vez. Eso también. Te aterriza y... Y que no... Y que no se te olvide en todos esos momentos, ¿no? Nunca de... De... Que... Que te hacen regresar los pies a la tierra. Pero ¿cómo hasta que no nos pasa no lo entendemos? Porque tu papá te lo decía cada vez que le decías papá, encontré esta oportunidad. No es para siempre. Pero eso nada más te lo da la edad y los madrazos y la madurez que vas agarrando en ese tiempo. Sí. Y lo veo con los nuevos jóvenes que digo ¿Para qué les explico? Si no lo van a entender hasta que lo vivan, hasta que se les acabe su dinero.